Bueno, vamos a continuar, aquí está la interrupción, tienen que atender en el asunto acá. Bien, volviendo al tema, simplemente tengo que las pérdidas como el producto de la corriente por el voltaje, es una potencia, corriente por voltaje, que está viendo el que está viendo en sí el alimentador, no el alimentador sino el enlace, que va de 1 a 2, el enlace resistivo, puramente resistivo. Bien, entonces en ese orden de ideas yo podría especificar, incluso puedo romper paréntesis o lo que sea, o puedo dividir entre B, entre B1, ¿cierto? Pero para que no se me altere, tengo que dividir y multiplicarlo, ¿cierto? Entonces las pérdidas es igual a B1 por I1, 2, sobre B1, aquí el paréntesis, B1 menos B2, así de sencillo. Y entonces, ¿qué es B1 por I1, 2? Simplemente es la potencia entregada o generada, pues, inyectada en 1, en este caso solamente por el generador 1, entonces las pérdidas es igual a B1 sobre B1, pero voy a incluirlo ya dentro del paréntesis, dentro de este paréntesis recto, que sería, entonces B1 aquí sobre este término quedaría 1, menos B2, porque tiene que entrar hacia todos los términos que están dentro del paréntesis, B1, que es sencillamente ya digamos la aplicación de la fórmula generalizada que habías puesto acá, al sistema que tengo acá, así de sencillo. ¿Qué consideraciones especiales tenemos en esa fórmula? Aquí ya queda en términos de B1 y la ecuación de balance que teníamos como restricción para el paréntesis recto óptimo de potencia, pues, me queda ya en función de una de las variables principales de estado, que son las potencias que da yo con el método. Bien, espero que conozco de esa ecuación, de esa ecuación, la variable de estado PG1, pues, se determina con el procedimiento. Pero, por ejemplo, en este caso, conocería B2, que sería 1, no conocería B1, o al contrario, como yo lo haya especificado, pero lo interesante aquí es que yo lo pueda arrancar, por ejemplo, de ese cuenta que si B2 y B1 son iguales, esto se manula y las perdidas son 0. Me quedaría como si no existiera el enlace y como si fuera un despacho anodo único, en una primera aproximación, para seguir posteriormente enterando. Entonces, teníamos que las funciones de costo, y ya retomando el tema, que va a ser en esta ecuación, que es súper importante, no solamente para el despacho económico, sino para muchas otras cosas más, pues, me gusta llegar a esta fórmula, no olvidándome, digamos, de que existan, no existan en otros lados, en otros artículos, no existan en algún lado, sino básicamente haciendo el desarrollo matemático. Particularmente, no sé si está, no seguramente está o no está, no sé, pero esta es la fórmula, digamos, de trabajo, digamos, un poco más elegante, para seguir el análisis. Entonces, en primera instancia, esta ecuación es súper importante, solamente para verla en términos de potencia. No como en circuitos, que son las cosas de pronto en términos de corrientes, independiente de que sea un modelo de corriente constante, sino en términos de potencia, porque son sistemas eléctricos de potencia. Entonces, las perdidas las estamos viendo también, en función de la potencia que se envía desde el nodo 1 a través de ese enlace. Bien, entonces, yo creo que por ahora lo vamos a dejar ahí. El siguiente paso es colocar ya la función de nodo, la función objetivo, la función criterio, que lo que decía, tiene varias, varios nombres. Y podemos seguir haciendo el análisis de este tipo de operaciones económicas en sistemas eléctricos de potencia. Que tengan por ahora presente esa fórmula, por esa podemos trabajar, podemos trabajar con, no necesariamente ninguna fórmula, podemos trabajar con formas de corriente, si quieren verla con corrientes, y de otras muchas maneras, ¿no es cierto? Yo la hago así un poco, porque nos puede servir para otros, por otro tipo, ya cuando aumentemos el número de nodos, y se, y compliquemos un poco, enredemos un poco la topología, igual puede ser funcional hasta determinado punto para sistemas pequeños, ¿no? Ya digamos, hay otras técnicas que yo utilizo porque son más eficientes y eficaces para llegar al resultado esperado, ¿no? De optimización. Bien, por ahora, entonces dejemos el video ahí para que se vaya decantando esta información que les estoy transmitiendo. Ustedes también vayan, como adquiriendo ese gran grado matemático y ese de fórmulas, de ecuaciones, y con base en eso ustedes también pueden hacer sus propios desarrollos. Bien, muchas gracias, y dejemos por ahora el video ahí. ¡Gracias!